Que el cielo no es azul Quintitito loco estoy adivinando Que quieres y pa' cuando Y así estoy celebrando Que me muerto un poco loco Que el cielo no es azul Ay mi amor, ay mi amor Que es loco dices tú Ay mi amor, ay mi amor Ves tú al revés Ay mi amor, ay mi amor Que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Que quieres y pa' cuando Y así estoy celebrando Que me muerto un poco loco Cuando tú me vuelves Ese está un poco loco Tu mente que despega Todo siempre con ideas Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Un poco loco Un poco loco CC por Antarctica Films Argentina